Los asistentes virtuales se han vuelto cada vez más y más comunes, y muchos de nosotros tenemos ahora mismo uno de ellos en casa, para ayudarnos a hacer nuestra vida un poco más simple. Sin embargo, las historias y conspiraciones acerca de este tipo de dispositivos también han ido en aumento, y es que tener un micrófono conectado a internet las 24 horas con acceso a todas tus conversaciones y privacidad podría no ser la mejor idea, aunque seamos sinceros, todos tenemos un teléfono móvil en nuestro bolsillo, que es más o menos lo mismo. En fin, Amazon Alexa es tal vez el asistente virtual más popular, y también el que tiene más historias y anécdotas macabras. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son cuatro cosas extrañas, dichas o hechas por Alexa. O sea, yo mera. Empecemos con algo simple, pero sin duda, bastante raro para los usuarios de este asistente virtual. El 28 de febrero del año 2018, Annie, una mujer que se describe a sí misma en Twitter como una clásica esposa y madre suburbana, hizo un tweet en busca de respuestas. Su queja se debía a que su dispositivo Echo Dot de Amazon, el cual en ese momento se encontraba en la cocina de su casa, estaba haciendo algo muy extraño. Al parecer, en medio de la oscuridad de la noche y sin razón aparente, Alexa soltaba una risa que no sonaba muy amigable. Una risa que según su tweet, asustaba a su familia. Annie adjunto un video donde se podía apreciar dicha acción. Pero ella no fue la única persona que se quejó de esto. De hecho, en el año 2018, cientos de usuarios se quejaron exactamente de lo mismo. Amazon declaró que se trataba simplemente de un error, el cual arreglaron con una actualización. Aún así, muchas personas alrededor del mundo han seguido denunciando comportamientos extraños de este tipo de asistentes virtuales. Otra de las historias relacionadas con estos extraños comportamientos ocurrió a varias personas en Reddit que compartieron historias acerca de Alexa haciendo algunas cosas que les resultaban sumamente inquietantes. Lo que contaré a continuación es una de estas historias, enviada de forma anónima. Esto pasó hace algunos meses. Tuve que viajar a casa de mis padres porque mamá había tenido un accidente automovilístico con un camión. No era nada grave, pero sí pasó una noche en el hospital. Cuando volvimos a casa con ella, nos sentamos en la sala de estar y mi mamá nos comenzó a platicar lo que había ocurrido. En una parte de la conversación, ella dijo, «Sinceramente, tuve suerte de reaccionar como lo hice, pues de otra forma, el camión hubiera aplastado el auto y sin duda yo habría muerto». Hubo un pequeño momento de silencio incómodo, pues todos nos dimos cuenta de la suerte que mi mamá había tenido. Y en ese momento, sin razón aparente, Alexa se activó por sí sola y comenzó a soltar una risa que nos celó la sangre a todos. Era una risa burlona e incluso podría decirse que era maliciosa. Al terminar de reírse, simplemente volvió a silenciarse. Todos nos miramos confundidos y sin decir nada papá se acercó a ella y la desconectó. Sé que esto ha sido reportado por muchas otras personas, pero lo que me parece más extraño fue que lo haya hecho justamente después de lo que mi mamá había dicho. Honestamente, la inteligencia artificial me da escalofríos. Arroba Hates Camo es el nombre de un usuario en Twitter, quien respondiendo a una conversación sobre las extrañas risas espontáneas de Alexa de las que les hablamos antes, contó que él y su familia vivieron algo similar. Sin embargo, según cuenta, él hubiera preferido que Alexa se riera en lugar de hacer lo que hizo. Contó que una noche cuando llegaron a casa, Alexa, sin que nadie le hablara o le diera alguna orden, comenzó a hablar de la nada. Ella estaba dando una especie de lista y cuando Camo entendió de lo que se trataba, seguramente sintió escalofríos. Resulta que lo que Alexa estaba enumerando, eran los nombres de los cementerios y funerarias más cercanos a su casa. Repito, que Camo expresó que realmente hubiera preferido escuchar a Alexa reír. Esta historia la mandó una persona anónima en un foro de internet. Una noche, después de haber ido a casa de una amiga a ver películas de terror, entré a mi departamento y saludé a Alexa. Ella encendió las luces y la televisión como de costumbre, y yo caminé a la cocina para buscar algo de comer. En ese momento, ella dijo, está bien, como si yo le hubiera pedido hacer algo, y comenzó a reproducir una canción. Se me erizó la piel en el momento en el que me di cuenta de qué canción había puesto. Era Rocky Mountain High, de John Denver. Salí de inmediato de ahí y fui a tocar la puerta a una de mis vecinas, con quien me llevaba bastante bien. Parece una exageración, ¿cierto? El problema es que esa noche, junto a mis amigas, había visto la película Destino Final, y esa canción, esa maldita canción, era la misma que sonaba antes de cada una de las muertes en la película. Ahora, yo vivo sola, y nadie más tiene acceso a los comandos de mi Alexa. No sé por qué esa noche puso aquella canción, y mucho menos, a quien le hablaba cuando dijo, está bien. Estuve paranoica por semanas después de esto. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte este video, si te gustaría ver más entregas de este tema. Y si tú tienes una historia relacionada, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios, pues esta, podría aparecer en un siguiente video. Como siempre agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.